Estamos con Manuel Piñero, capitán olímpico español en los próximos Juegos de Río de Janeiro. Manuel, cuéntanos un poco cómo está siendo la preparación dentro de unos meses en agosto para ir a Río con el equipo. En realidad la preparación no hay que hacer demasiado. Los jugadores son jugadores muy experimentados, jugadores que saben perfectamente lo que tienen que hacer y no hay nada especial. Llegar allí con ganas, llegar en buena forma, llegar frescos y eso ya ellos, como he dicho antes, jugadores experimentados y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Para mí la verdad es que es una tarea bastante sencilla y solamente ir allí unos días antes, que vamos a ir con tiempo para entrenar dos o tres vueltas del campo y competir y hacerlo bien. ¿Has tenido la oportunidad de conocer el campo? ¿O por lo menos de ver planos o de empezar a estudiarlo? No, no, no. Bueno, he visto el campo un poquito por encima. Creo que es un campo casi tipo links, ¿no? Y es muy bonito. El sitio es precioso y el campo me han dicho que va a estar en unas condiciones fantásticas. Bueno, de momento Sergio seguro y lo más probable es que le acompañe Rafa Cabrera. ¿Qué objetivos, con qué ideas va España a estos Juegos Olímpicos? Bueno, la idea lógicamente es intentar ganar, ¿no? Intentar ganar y si no ganamos la medalla de oro, ganar una de las tres medallas. Va a ser muy difícil porque solamente los tres primeros son los que se las pueden llevar, pero yo creo que tenemos los dos jugadores que vayan y tienen posibilidades de conseguirlo. Muy bien. Pues muchas gracias Manuel y suerte en Río. Gracias a vosotros.